Se sintieron dos movimientos, vamos a decir al tercero, nosotros ya estábamos deshelados. Entre una pared y el colchón de su cama, fue como quedaron la señora Posada y su hijo, impulsados por los fuertes vientos que se presentaron en la región de Laguna Heights. Donde está esa área, ahí fue donde nosotros quedamos prensados con la pared del cuartito y el colchón, porque la cama se levantó con todo y nosotros. Nos caían cristales porque todo se estaba quebrando, cristales, maderas y láminas sobre nosotros. Lo que hicimos en un momento de esos fue abrazarnos juntos para protegernos. Y dijimos, bueno, si algo pasa, pues sí. Lograron salir por la parte de atrás de lo que antes era su hogar. Corrió mi hijo, te digo, y gritaba que ayuda, pero en el momento ese nadie. A lo lejos yo recuerdo que todavía mis vecinos todavía se encontraban ahí. Nosotros corrimos hacia los vecinos de acá y ellos fueron los que nos dieron refugio. Fue en cuestión de minutos cuando el fenómeno arrasó con los hogares de los demás residentes. Unos con las costillas quebradas, mi vecina su brazo quebrado. Ahora nada más sigo dando gracias a Dios porque estamos con vida. Pero del que fue su hogar por cuatro años, no quedó nada. Trabajar y trabajar y esforzadamente cubrir una aseguranza que a veces es bien difícil. Y ahorita lamentablemente me acaban de informar que la aseguranza no me cubre este suceso. La señora Posadas pide el apoyo de la comunidad para poco a poco poder salir adelante. Muchas gracias a Yasmira González por este reporte. Gracias a Yasmira González.